que tal el video tutorial número 9 del curso java enterprise edition 7 continuamos con el módulo 5 pero en esta oportunidad vamos a ver los ejemplos que quedaron pendiente y continúan del vídeo anterior bien vamos a ver los ejemplos dentro de eclipse una vez que se importan los proyectos del módulo 5 y como siempre crear el working set para el para el módulo 5 se fijan ahí y importado los proyectos continuamos con estudiar cada uno de ellos y ejecutarlos pero para no ser un vídeo tan extenso vamos a analizar los ejemplos principales vamos a comenzar con el composite component composite component o componentes por composición componentes j s f 2 están pues están formados y compuestos por otros elementos componentes de j s f 2 vamos como siempre con clic derecho a construir con maven install y generar el proyecto una vez que haya finalizado con éxito es recomendable un maven update project y seleccionamos el proyecto en cuestión luego lo ejecutamos en el servidor de aplicaciones entonces como siempre bastante sencillo siguiente dejamos solamente el proyecto composite component que vamos a ejecutar y finalizar bien y una vez que haya levantado el servidor y publicado el proyecto podemos observar y ver nuestro ejemplo acá estamos utilizando sistema de pestañas con j s f 2 bueno acá tenemos un elemento por composición que contiene el nombre apellido email y teléfono el cual se puede reutilizar en otros elementos o partes de nuestra aplicación por ejemplo se puede reutilizar en esta otra pestaña acá tenemos el mismo componente que tenemos con los datos básicos del usuario y acá además se le agregan datos del estudiante entonces tenemos datos del usuario y el estudiante también es un usuario por lo tanto se reutiliza en este caso los datos básicos y además se agregan los otros atributos propios del estudiante las clases de la lógica de negocio por ejemplo que tenemos el usuario es una clase simple de java un pojo con atributos método y etc nada complicado y tenemos la clase estudiante que hereda de usuario por lo tanto va a reutilizar los atributos nombre apellido email y teléfono y son protegidos justamente para que sean visibles en la clase hija que hereda de usuario en la subclase y además acá va a tener otros atributos que son propios de estudiante y no de usuario ahora cómo se visualiza esto en la vista aquí nos vamos por ejemplo en main webapp y en resource y acá tenemos el territorio es zcomponent que es la ruta por defecto donde van a quedar a nuestra plantilla componentes y acá tenemos usuario como vimos en el tutorial anterior se define una interfaz que define nuestra estructura que van a ser los atributos que vamos a utilizar y estos se pasan por atributo o por argumento por así decir en las etiquetas o elementos de vista JSF2 acá por ejemplo tenemos los label nombre apellido email y teléfono y se asignan valores por defecto a pesar de que se pueden cambiar y tenemos acá el objeto usuario bin objeto usuario bin que corresponde a la instancia de la clase usuario a una instancia de clase usuario entonces la implementación va a ser un panel grid un panel grid es una tabla que va a contener dos columnas dos columnas y las columnas van juntas cada elemento corresponde a una columna luego sigue la siguiente fila con dos columnas y la siguiente fila con dos columnas entonces acá tenemos el label nombre 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 entonces acá hacemos referencia al atributo nombre label con c.adders de atributo punto el nombre del atributo que está definido en la interfaz arriba acá entonces el nombre label, después tenemos apellido label y justamente abajo hacemos referencia al objeto usuario que es la instancia e invocamos los atributos correspondientes punto nombre, punto apellidos, punto email, punto teléfono, entonces la implementación es bastante sencilla pero siempre tiene que estar de la mano con su interfaz o con su estructura que va a definir el contrato de la implementación en la vista con todos sus elementos definidos como atributos luego, una vez que tenemos definida nuestra plantilla se puede utilizar por ejemplo acá tenemos una pestaña que se crean mediante el elemento reach tab con los datos del usuario y acá simplemente hacemos referencia a ez dos puntos usuario el usuario sería el nombre de la plantilla ez component y el ez es el nombre o namespace por defecto del elemento por lo tanto acá en los namespaces se tiene que definir luego tenemos la segunda pestaña o tab con datos del estudiante y acá se agregan los elementos que son propios del estudiante entonces tenemos el label universidad estudiante.universidad que estudiante sería el objeto estudiante y luego tenemos el el curso y el promedio de nota y finalmente vamos a reutilizar el mismo composite component usuario que tenemos también arriba para que muestre los valores por defecto ahora en ejemplo composite component bins es donde se crean o se producen el usuario con datos por defecto y el estudiante con sus datos por defecto y luego los valores propios del estudiante entonces es bastante sencillo bien continuamos con el siguiente ejemplo que es sobre layout los layout también hablamos sobre los layout en el video tutorial anterior vamos a generar el proyecto como ven install y recordemos que un layout es un master page en el fondo una estructura un esquema que nos permite reutilizar los distintos elementos base en nuestras páginas y vistas JSF2 entonces nos permite tener un diseño único centralizado y que se puede reutilizar por lo tanto podemos tener un encabezado página un menú en menú laterales y pies de página y contenido va a estar siempre más o menos centrado al medio con maven actualizar el proyecto y lo vamos a a levantar en el servidor de aplicaciones acá tenemos nuestro nuevo layout bien lo vamos a ver mejor en una pantalla más grande con con un navegador como Chrome o puede ser con Firefox acá estamos utilizando estilos CSS3 mediante el framework gráfico de interfase gráfica para trabajar con HTML5 y CSS3 bootstrap es algo en el fondo para complementar un poco más el curso pero sin duda no tiene una relación directa con Java Enterprise 7 sino más bien con todo lo que es desarrollo y diseño web con estilos con con JavaScript Ajax en fin con la parte gráfica la presentación entonces acá tenemos un texto de bienvenida unos botones bastante vistosos y bonitos también tenemos unos contenedores para crear unos unos div que nos permita maquetar contenido de forma horizontal y si nos vamos al Home ahí tenemos el layout común y corriente si nos vamos acá a ejemplo acá nos carga el layout personalizado bien vemos un poco el código aquí nos vamos al web content web app vamos a web inf y estamos dentro de template entonces acá tenemos mi template que está con HTML5 acá está el doc type propio de HTML5 con el chart set propio de HTML5 UTF8 y acá estamos incluyendo los estilos del framework bootstrap con los temas y los estilos acá no voy a entrar en detalle porque todo esto es parte ya de otro mundo que el mundo como bien dije de HTML5 y SS3 para eso tenemos otro curso pero la idea es complementar un poco más acá tenemos el menú acá tenemos cierto el el mensaje que podamos tener para mostrar en pantalla y acá tenemos el contenido principal que se va a insertar luego tenemos el pie de página y más arriba tenemos el header y acá tenemos el header por si queremos insertar JavaScript o otras hojas de estilo entonces siempre con insert se define ciertas secciones que va a contener nuestro layout por ejemplo acá tenemos el content que es el contenido principal y acá tenemos un footer aunque el footer está por defecto se podría agregar un insert para que el footer lo podamos modificar y personalizar después en cada página cliente o plantilla JSF2 y lo mismo con el header bien luego tenemos acá nuestro ejemplo que hace referencia a mi template entonces es importante acá que en el atributo composite se define el template y apunta hacia la ruta donde se encuentra nuestra layout o master page y acá se define el contenido entonces en base al insert content al insert content vamos a definir su contenido acá con define y acá le damos la implementación y el cuerpo bien bastante simple continuemos con el siguiente que sería locale para un sistema multilinguaje lo vamos a ejecutar pero primero a construir con un maven install bien luego nos vamos a maven actualizar proyecto actualizar proyecto ok y lo ejecutamos entonces acá la idea es tener una aplicación que implemente multilinguaje para cambiar y tener diferentes idiomas por ejemplo acá por defecto está en inglés acá vemos los textos que está todo en inglés name balance en fin ¿no es cierto? y por acá en el layout se agregó un desplegable para modificar el idioma ese desplegable lo pueden encontrar en el layout template en menú entonces en menú acá se implementa el formulario para modificar el lenguaje entonces acá vamos a cambiar a español y nos cambia completamente el texto a español con saldo nombre en fin aunque no todo está cambiado pero lo podríamos cambiar para todo el contenido a modo de ejemplo solamente cambiamos el contenido principal acá también puede estar en francés y podemos regresar a inglés entonces bastante potente esta funcionalidad que nunca tiene que faltar en un proyecto que cree apuntar a un mercado globalizado vamos a ver un poco el código acá tenemos el menú que se inserta y acá se referencia al local selector entonces acá lo que vamos a modificar va a ser el atributo language y una vez que se selecciona se va a ir al método seleccionar y va a modificar el valor entonces nos vamos a a nuestra clase lo que es selector y mantiene un contexto de sesión para que sea persistente en las distintas requests del usuario y para que esté dentro completamente dentro de la sesión del usuario para que esté disponible entonces acá tenemos local por defecto ese local se obtiene y se asigna al atributo al local ese local se obtiene a través del contexto de faces faces context de jcf2 acá vamos a crear y personalizar nuestros lenguajes soportados acá tenemos inglés español y francés luego los getter y setter para el lenguaje y cuando se selecciona en el menú automáticamente se va a llamar al método seleccionar y es lo que estamos acá indicando que cuando cambie el valor vamos a crear un listener para invocar el método seleccionar entonces acá lo que hace es obtener el nuevo lenguaje de nuevo el lenguaje seleccionado luego por cada entrada de los pieces soportados vamos a comparar ¿no es cierto? y se se encuentra dentro de los lenguajes soportados entonces vamos a cambiar el local por el por el nuevo valor seleccionado y por supuesto eso lo asignamos al contexto de de faces de regreso se guarda acá y luego se asigna al nuestro contexto de faces de esa forma queda dentro del layout y dentro de nuestras páginas jcf2 de las páginas o plantillas cliente y tenemos el recurso producer produces que cada vez que invocamos la variable de contexto en mensajes va a ser referencia a a los mensajes que se generan en este método entonces produces genera una variable de contexto con el nombre messages y lo que hace es retornar una instancia de los recursos que contiene del recurso o el objeto que contiene nuestro mensaje de texto y le pasamos lo que para que pueda rescatar y tomar el archivo correspondiente al lenguaje si es inglés español o francés los archivos de lenguaje están dentro de resources ya de src main resources y acá está implementado entonces por ejemplo que están todos los los textos en español acá están en inglés y así con cada idioma y en la vista hacemos uso de los mensajes en este caso de la variable de contexto y messages le pasamos el nombre que serían los nombres que están definidos acá para cada texto que va a contener el valor con el idioma bien cualquier duda que tengan al respecto creo que está bastante claro pero cualquier duda que tengan al respecto lo pueden publicar en el foro entonces recuerden que messages se genera en el método produces en la clase producer resource entonces acá se obtiene el local como siempre mediante contexto de faces faces context el local se pasa como parámetro el local y hacemos referencia a los archivos messages que están ubicados dentro de los recursos de nuestro proyecto continuemos con el siguiente ejemplo que es sobre ajax aquí tenemos varios pero vamos a ver el primero el primero entonces vamos a generar con maven install una que finaliza maven actualizar proyecto seleccionado ok y vamos a ejecutar el proyecto en el servidor de aplicaciones entonces acá dejamos solamente el ajax y lo levantamos un ejemplo bastante sencillo entonces acá yo escribo un contenido por ejemplo Andrés y hago un clic y si se fijan al hacer clic no se recarga la página sino automáticamente va a ser una petición asincrónica asíncrona ajax y va a ir al servidor y va a obtener el el mensaje del saludo no se fijan la página en ningún momento se está actualizando que es a la idea de de ajax entonces se cambia acá hola Juan como funciona esto por debajo acá tenemos la la vista ejemplo el formulario acá tenemos un input text que hace referencia al es decir está enlazado al atributo nombre de componente hola ajax que ya lo vamos a ver entonces va a contener ese valor y cuando se presione el botón va a ejecutar y va a enviar este atributo nombre como petición ajax al servidor y el resultado se va a mostrar el render en la salida que va a ser este output text con el id lo importante acá el id acá tenemos el id salida y en render se hace referencia el id del elemento donde se va a mostrar el resultado y el valor sería el saludo ajax bien nos vamos a nuestra clase que maneja la petición ajax se llama hola ajax tal cual acá como lo indicamos con el atributo nombre y tenemos el get saludo ajax que va a retornar el mensaje ajax bienvenido y le concatena el nombre entonces este método get saludo ajax va a ser invocado en la salida en la salida que se especifica acá en el render y el atributo nombre se va a enviar al servidor acá como un parámetro dentro del contexto de ajax y acá se puede utilizar y concatenar al resultado o al mensaje de salida que sería el resultado de la petición o request ajax bien en caso de tener más atributos simplemente acá se separan con con espacio y acá le podemos indicar más elementos más elementos o bien se puede especificar el arroba all para indicar que tome todos los elementos del formulario o form también entonces importante siempre el execute en este caso que para indicar los parámetros que se van a enviar a la petición ajax el render que apunta al id del elemento donde se va a mostrar el resultado de la petición ajax y el contenido acá entonces acá el value es saludo ajax que es el método recuerden que el get es omite bien eso es todo por hoy todo por este módulo acá tienen varios ejemplos que estudiar y analizar también están los workshops para que lo estudien en los workshops se explica paso a paso cada uno de los ejemplos y cualquier duda como siempre lo vemos en el foro les habló Andrés Usman el profesor del curso hasta luego